La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, a través del Comité Interinstitucional para el Control al Tráfico Ilegal de Faunas Silvestres, en el Departamento del Cesar, realizó operativos en restaurantes de los municipios de Valledupar y Manaure, con el fin de verificar qué lugares comercializan fauna silvestre para evitar esta práctica ilegal. Es un trabajo interinstitucional entre Corpo Cesar, la Red de Fauna, Secretaría de Medio Ambiente Departamental, y otras autoridades que nos están apoyando. Un comité que se reúne periódicamente para realizar los diferentes operativos, el cual es, en el caso que acabamos de evidenciar acá, llegar hasta ciertos lugares donde se estén expendiendo faunas silvestres o sus derivados, como son las carnes, los huevos, las pieles. Entonces, donde llegamos y se evidencia eso, se hacen las respectivas incautaciones, suspensiones temporales de actividad económica y, si es el caso, se aplica el Código Penal, lo cual genera capturas por los delitos ambientales. En el resultado de los operativos realizados en Valledupar, se ordenó el cierre temporal a los restaurantes El Indio Guajiro por reincidir en la venta de comida de animales silvestres, como venados, conejos, y se notificó al restaurante Dondeocha, en el cual se encontró un kilo de carne de iguana. Estas jornadas se realizan de manera trimestral para poder hacer un control al tráfico ilegal de fauna silvestre en el departamento del Cesar. Bueno, inicialmente, Corpo Cesar ha creado el CAPS, que es el Centro de Atención y Valoración de Flor y Fauna Silvestre del departamento del Cesar de Corpo Cesar, donde allí se hacen rehabilitaciones clínicas veterinarias y rehabilitaciones biológicas a individuos de fauna silvestre, para luego reintroducirlos a su hábitat natural. En el municipio de Manaure, en el restaurante Las Guacamayas y en una casa campo, se decomisaron 11 huartinajas y varias guacamayas y un loro real. Se han tenido buenos resultados, gracias a Dios, pues, han sido buenos resultados en materia de capturas, capturas sobre todo de avifauna, y en la parte de carne ya procesada también se han sellado algunos restaurantes, precisamente por este motivo, por haber encontrado en algunos de ellos expendio de carne, de consumo de carne, de fauna silvestre. Hemos venido adelantando algunas, sobre todo con los colegios, con los corregimientos y con algunos municipios, donde hemos tenido conocimiento, donde hay más, este tema ha sido más álgido, más delicado, como en el caso de Mariangola, en el caso de Huacoche, donde hemos adelantado con algunos colegios y algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, actividades de educación ambiental en contra del tráfico ilegal de fauna silvestre, dando cartillas, dando folletos, y dándoles a conocer la verdadera importancia que tiene la conservación de la fauna silvestre para nuestra región. Además, por parte de la comunidad, se hizo entrega voluntaria de un loro real, un mono ahullador y una guacamaya azul.